En los campos de parada de Bogotá, Cali y Cartagena se realizaron las ceremonias de ascenso de la policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada. Para destacar, el ascenso de la segunda mujer al grado de general. La general Mireia Cordón es la segunda general en la historia de este país. Qué privilegio haberle podido colocar su estrella como general. Es una mujer que le ha servido también a la patria con gran dedicación. Frente a los hombres que protegen el país, su jefe máximo defendió el fuero militar que será aprobado la semana entrante por el Congreso para darle seguridad jurídica y garantías a los uniformados que tienen investigaciones. Que este ejército ha tenido el avance más importante en materia de doctrina, en el respeto de los derechos humanos que ha tenido cualquier ejército en el mundo. Y los avances también han sido en resultados. El 2012 tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Pero no solo eso. En la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, contra el terrorismo, la policía ha obtenido unos logros importantísimos. En la seguridad ciudadana aumentan los resultados. De los 2.573 cuadrantes de la policía, entre todas las fuerzas, han incautado 45% más de droga, han reducido el secuestro extorsivo en un 21% y aumentaron las capturas de las FARC en un 48.5% y 57% más del ELN, además de 4.000 miembros de las BACRIN en las cárceles. ¿Por qué están ahora sentados a la mesa en Cuba? Por la acción de nuestras fuerzas. Porque si no, seguirían allá buscando el poder por la vía de las armas. Es así de sencillo, pero es así de contundente.